Barcelona no pierde en este torneo desde el 2012, es su torneo El segundo equipo del Barça Arquerazo es también, porque siempre le daban opción Eso es muy importante, la lesión que tuvo ya se pudo recuperar Ligamento cruzado, pregúntame bien Romeo, De Jong, Pedri, Gabi y Rafinha y Lewandowski Además de Solomon, Lochelso, Perisic y Richarlison, que bueno Le referí Paul Godia Vamos entonces a amenizarles a que se pasen un grato, grato momento Ches, lo aguanta el colombiano, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, llegó Lewandowski 1 a 0, le llegó al que no tenía que llegarle O sí, si le va a salvar Barcelona Gran definición de Robert Lewandowski Empieza la cuenta de los catalanes ¡Ay, Davidson! Y del otro lado, ¿quién era Eric Dier? No sé, pero qué bien la define el polaco Hizo 23 el torneo pasado, les decía Sí, golazo el que hace el Barcelona Ya lo hablábamos en las claves, ¿no? La posición de balón, pero que tengan profundidad Pero también contribuye el Tottenham porque los defensas achican mal, ¿no? Cuando tiene el pasador el balón controlado, tienes que... Relevo acá de Davidson Sánchez Toca, cuidado, remate de Rafinha la voló Pero esta fue medio de buena suerte, mala suerte para el otro, ¿eh? Pero le quedó un bomboncito ahí al brasileño Era para el... Le costó trabajo, el pase en medio, cuidado Duda ahí, también Toca bien Balón filtrado otra vez, muy largo Pundo lesionado Centro, cabezazo Pasó a ser cómodo para Ter Stegen Porque de riojo vio que anda alguien con quien Con Lewandowski que le va a dar Lewandowski que le va a dar Lewandowski, riflazo Bien vicario Tapando nada más como sea Rafinha Luego le comete una falta, le entregó la pelota a Reguiloni Arranca Lewandowski Sigue de John, sigue de John Buena barrida defensiva, ¿eh? El centro por atrás De primera el empate, ¡no! ¡Ay! El poste, el contrarremate, el gol Contrarremate, gol Buena llegada La mejor de fútbol Oliver Skip Pone el 1-1 En una buena jugada, la verdad, de Tottenham Qué bien Perisic Qué bien Reguilon El remate pega en el poste Y es este de 22 años que pone el 1-1 Pues les dieron una sopa de su propio chocolate, ¿no? Tocando muy bien desde atrás Llegando a línea de fondo casi Y bueno, corren con suerte, ¿no? Bueno, también Porque hay que estar ahí, ¿no, Oliver? Esto es bueno Sí Estar en el rebote, atento Esto es bueno también Esto es bueno también Ay, 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 gol ¡Oh! Qué bien, qué bien Rafinha, ¿eh? Qué bien le pega Y Íbrico Se va a atrever Se va a meter Se va a meter Siempre busca la surga Tiro de esquina Tenía opción para recuperarse adentro Mira, a dos ahí Sí Queda ahí al borde del área Llega Bisuma Le queda Perisic Le deja yo Se hacen bolas entre los dos Se entrega otra vez Sánchez Acá alcanza a barrer Falta Creo que no No se la van a dar Se recuperó el colombiano Y luego negocia esto Le volvió a ganar a Araujo Sí, sí, sí Ya no puedo más Cambio Sí, ¿verdad? Cabezazo De quién remate De quién de nadie Mano 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 Dice el árbitro que no El disparo se va Desviado La tiene pegada La tiene abajo Es verdad, ¿eh? Es verdad Sí, totalmente Porque aparte está girando Sí O sea, no es como que un disparo Se utiliza muy cortitas O muy frágiles, ¿no? Oh, qué bueno No me diga Me lo perdí por estar acá Platicando con ustedes, ¿eh? Otra vez Oliver Skip Otra vez con el 2 a 1 Qué raro partido Qué raro partido Porque Barcelona juega bonito Y Tottenham está haciendo los goles ¿Qué pasa, Xavi? Otra vez sacando ventaja Por izquierda Buen centro Y lo que me hace muy raro Es que Skip remata En medio de 2 Y hasta 3 Emperador A ver Mira Sí, ahí Peri Si no es el que Manda De él han crecido Los dos goles Y acá viene de nuevo Y otro buen centro Ay, qué bueno El primer toque Solomón Dale, papá Dale, papá El tiro Bien Aguanta Ter Stegen La verdad que su primer toque No es perfecto Pero es bueno, ¿no? Porque el pase era difícil Sí, se la pone un poquito A disposición ya Para disparar Pero ahí Entre la carrera No la con... Travelo Chelzo Pase de 3 dedos Muy bueno Fuera de lugar De Reguilon Y ahora se las están aplicando A los del Barcelona A los defensas, ¿no? Porque bueno Ahora Chica Tiene que correr Bisuma Centro otra vez Ay, cabezazo Que se va ligeramente Skip Barcelona Para que remodelen El de ellos Vamos a amenizar Otra vez Romeo Palón filtrado Buena pelota Fuera de lugar De Rafinha Que además no la controló Arrancó un pelo antes Sí, hace buen movimiento Pero... Esta es Fraser Foster También Que tiene más experiencia Acá viene Nada De todos los Los agarran la cara No dice nada Le dice porro Ahí a Valde Qué buena ¿No? Y a Sánchez Domina Otro manotazo más Y este sí lo vio El asistente Y sí lo marcó Toca el espacio Qué buena Para Lewandowski Un poquito lejos Un poquito lejos Sí Dice Roberto Ahí era Adelante con Reguilon Qué buena Tuya mía Richarlison Richarlison Por fin tuvo una Sí Y él se la crea solo Porque se da la vuelta Amagando que va Adelante la falta Bueno viene Eric Dyer Dyer Tiro de esquina Ganó un tiro de esquina Por lo menos Pero si no Si no O sea Le metió potencia No hagan nada ya Es mentiroso Cabezazo Cabezazo Débil Pedri Pedri Arribita Nada más Qué buena Parecía que se le había Ido Acá viene Alonso Que tiene buena zurda Acá viene De primera el centro Cuidado el remate Buena barrido A través de Sánchez Ansifático Le da del otro lado Buen cambio de juego De primera era Intentó así El Sanzuli Estaba difícil Viene mientras tanto Barcelona Se le queda un poquito La pelota Al centro Golazo Ferran Torres Con el empate En un contragolpe Fulminante Del equipo catalán Para el 2 a 2 Buena definición Está un poquito atrasado El pase Pero qué bien La define Ferran Y es ya mal Recién ingresado El que termina Enviando el pase Se le iba quedando Atrás 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 Iba más rápido Que la pelota Pero alcanzaba a jalarla En dos ocasiones Logra jalarla Y por fin Se la logra acomodar Para ponerla de frente Para que la empuje Es que tampoco era tan fácil Ella tenía el portero encima Básicamente Y lo estábamos O sea Es nomás Acá viene Enzo Fati Para ganarlo Enzo Fati Pero es la jugada Otra vez de Jamal La jugada de Jamal Que desequilibra Y le pone medio gala A Fati Para el 3 a 2 Parece que lo va a ganar Barcelona Qué golazo Qué linda definición Qué golazo Y parecía que Tottenham Se llevaba el partido Y le dio la vuelta Con la entrada De todos estos jugadores Principalmente de Jamal Que es el asistidor Ampliaron el segundo gol Ampliaron Emperador Si te das cuenta O sea Iniciaron Reguilón A ver si no viene otro más acá El remate de primera Ahí está el gol Ya el 4 Por parte de El Saúl El player